Parce, Luigi, Luigi, Luigi soporta... Gerardo, Gerardo, Luigi, en estos momentos estamos actualizando los datos para que los pueda supervisar y seguirnos en esta jornada. Sí, sí, ya en un momento va a estar todo actualizado, pero mientras tanto vamos a ver la pelea. Disfruten este, esto es top 8. Oye, mira que raro. Top 4 en team. Top 4, mira que raro. Mira que raro. Pikachu. Es Tunea. Sí. Es Tunea. Sí, claro. Él tiene... Downer. Sí. Es que hay un... No sé cómo explicarlo, es... Cuando hace el fair, lo mantiene ahí para castigo. Está listo, listo, tiene un hitstone muy grande. Ya, 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 listo, ya te entendí. Y ahí aprovecha Sky. Claro, me imagino. Al castigo. Pero bueno, mira que tenemos un muy buen avance por parte del team locochón. No, no creas, uno lo ve así como que, ah, ah, payas. Pero no, no creas. Por lo menos a nosotros nos ganaron. Sí, bien. Uy, está peligroso, está peligroso ese lleno que el mundo buscando el yija de, de lo, de, de Wario. Mientras tanto, él va aguardando el part, el part, el part para que... Exacto. En un momento... Mira, qué buena. En el momento menos... Qué buena, el papi sacándole la stock al hijo. ¿El papi? El papi. Ay, le recordamos. La paternidad. La paternidad se siente. La paternidad de Sky. Papi. Papi. Papi, papi, papi. El de hermano. Los aplausos se escuchan allá en la parte de mi Lee. Mira lo que, lo que te estoy diciendo, lo que siempre te he dicho todo el día, Sky es muy bueno guardando las stocks. Mira, tiene 38%, 3 stocks. Eso le da un alivio al, 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 al compañero. Lo hacen ver insignificante. Es que están haciendo el desgaste por el lado de Praia y le están haciendo el 2 en 1 a Praia. Más o menos. Mira, sigue lo que te dije. Lo que te dije. El fart. Pero fue de segundo grado, por eso fue que lo mató para el lado. Ah, ok. Porque fue un muy buen, un muy buen DI por parte de... Y casi todo, aún así casi todo lo aguantó. Sí, casi, casi lo aguanta, casi lo aguanta, pero milagrosamente, pues, eso mató. Están las cosas un poco balanceadas. Sí, es, están cada uno con dos stocks. No, menos, menos Pikachu. Creo que Pikachu sí está, sí está con una stock. Ya tiene uno. Sí. Pero igual, uy, no. Mira, venía el Thunder. Ah, no, mentira, sí está con dos estos siten y esto da razón. Que por el logo no se ve muy bien. Pero bueno, o sea, de todas maneras... ¡Uy, qué... ¡Los mató los dos! Dos por uno. Dos por uno, sí señor, qué ganga. El modo autista. Modo autista on. Mira, 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 es que... Aquí hay Bayonetta con ese neutral air. Tira 3.000 años ahí robando. Se viene un secuestro, se viene un secuestro. No, qué buen día hay por parte de este Skype. Y mira, dato curioso, que Skype no había tocado un control en dos meses. Y mira dónde está. Míralo dónde está. Yo estoy absorbiendo. Absorbate esta. Absorbate esta. Estaba en modo Majin Bu ayer. No estaba jugando, el más solo estaba viendo ahí tirando chicle. Sí, porque ayer no jugó casi nada relativamente. No jugó nada. Y dijo, no, pues, ah, yo juego normal. Ay, yo mañana veo que sale. Míralo aquí. Es que no sé si voy a ir. Ah, ah. Ah, ese Skype. Ese puede hacer con el mejor de la costa, nada que hacer. De la costa. El papi de Joker. El papi de Joker. Pero se siente, se siente ese sabor agrio. Se saborea. Bueno, listo, o sea, supieron lo... Adiós, Prady. Es que hubo un error por parte de Prady que le quitó la stock a Sky. No creas. Pero no creas. Mira, Bayonetta tiene 95. Eso le hace un Dare, un Dauntil, Upsmash y Chao, Bayonetta. No, este man mata muy tarde. Mata muy tarde con ese Upsmash. Si no tiene Rage. Sí. Y además, pero a decir verdad, Sky ha sido el único que ha podido sacar cuatro stocks. Él solo. Dos versus uno que fue contra Maurox y Mighty. Ni siquiera dos pistas aparentes. O sea, puede... Esto es un juego para él. Él puede hacerlo. Ah, pero fue... ¡Yo puedo solo! ¡Yo puedo solo! ¡Ay, qué rico! Bueno. Fue reñido. Solamente fue por el error ese que tuvo Prady a la hora de matar a este Sky. Y quedarse del descubierto. Veamos el Luigi. No, yo quería decir. Luigi. Luigi, el Luigi. Luigi puede sacar unas stocks muy rápidas. Muy rápidas. No, y Prady pues es bastante agresivo. Sí. Hace el setup de dos... Dos jumps y Shoryuken. No, el front smash. También. Sí. ¡Uy! Ese pega duro. Pega durísimo ese cadetazo. Es difícil hacer el día. ¡Stass! Y rompe escudo que da miedo. También. No, y el ciclón. El ciclón desestabiliza cualquiera. Bueno. Bueno, empezamos ya con el segundo match. El segundo game. Sí. Bueno, pero... Están midiendo, pues... Están midiendo en distancias. Es que Luigi sirve para eso. Sí. Ahí va a estar bastante, pues, no sé, campero. Sí, tienes toda la razón. Se han dividido el counter con el counter. Sí. Porque Didi contiene a Bayonetta de una manera impresionante. Lo vimos en la crew, lo vimos en singles, lo estamos viendo en dobles. Mira, Casito hace el input, sino que Bayonetta interfirió. El ciclón ahí hubiera sido excelente. Pero bueno, están súper parejos. No, no, no hay... Relativamente no... No hay ventaja para ninguno. Uy, casi se muere. Pero es que ahí tiene sus tendencias. Él dice, se acabó el pasto. Se acabó el pasto. Qué buen y-ha por parte de Joker. El y-ha. El y-ha de Wario. El y-ha. El golpe más lento en la guía o que tiene ese patrón. Pero fue puta, pega duro. Pega al turismo. Con esa carota. O a que sí que... Se le multiplica como por tres. Pero bueno, se ve una pequeña ventaja por parte del team de Bogotá. Pero no es tan significativo. Pueden sacar las stocks rápidas. Sí, aquí... Uy, casi, casi. Aquí, no sé, no me dejan hablar. Mataron a Wario. Me tienen un poco van. Aquí, Gacha, revirando. Y dice, ay, que hablan de Machombia. Hablan del Rank y no sé qué en el Steam. Hombre, ¿por qué no viniste? Ya, torne los payasones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Sí, si no vienen, llórelo. Ah, pues llórelo. Exactamente. Aquí nosotros nombramos a nuestros patrocinadores cada vez que podamos. Sí, señor, es verdad. Gracias a Productos Rank nuevamente, a Machombia, a Nación Player. A Rank. A Productos Rank. Ah, perdón. Y a... Y a mi artesano, que gracias a Tequila, que nos está... Colaborando. Colaborando con un premio, una mochila personalizada. El primer puesto de singles. Sí, señor, eso es... Y esas mochilas son muy, muy bacanas. Yo quiero comprarme uno. Es más, los que son de... Los de la crew de HRP. Ajá. Esto, tienen algunos, tienen sus mochilas. Sus mochilas personalizadas, que son también de mi artesano. Sí, señor. Sí, lo pueden seguir en su Facebook. Por favor, síganlo. En las redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Instagram, todo lo que ustedes quieran. Bueno, vemos que ya tienen un poquito más de ventaja el team de Bogotá. Están siendo un poquito más dominantes. Pero no es nada que se pueda revertir. O sea, se puede revertir. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. En un momentico. Es que uno medio se descuida, por lo menos. Mira, es que Prady necesita apoyar más Skype. Sí, señor, lo está dejando muy solo. Sí. Yo sé que él lo que quiere es mantener uno solo alejado, pero es que es bastante difícil. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad, pues, se nota la diferencia entre un team que se hizo en un día y un team que ya lleva trabajadizo, ya mucho más tiempo. Mira, mira la trampa. Trampa neta. Trampa neta, bueno. Mira ahí, hace un town. Que falta de respeto. El game parece ser que ya está... ¡Es game, me, me! Está ya, pues, en el bolsillo de este... Te lo paso. Mateo, bailillo. Gracias. Ya está en el bolsillo de este equipo de Bogotá. Mira, mira, mira. ¿Será que Sky...? No, no, está bastante complicado. ¿Será que Sky ya se da otra vez la gran Sky? No, va a ser difícil, puesto que cada uno tiene dos stocks y uno ya a punto es el castigo. Y lo que decía del UPSmash. Sí, señor. Pero es que no mata. Y si él no tiene rey, no mata. Didicón no mata. O sea, pero es que está muy... O sea, se está moviendo bien. Didicón se está moviendo bien. Muy bien. Es más, he visto correr Sky normalmente, él siempre está a gachas. Él es bastante pacífico. Pero es que, como le estoy diciendo, ya le quitó un stock a su hijo. A su hijito. Al hijo consentido. Sí, señor. Mira, mira. Es el este tech. Hermano, ¿qué es eso? Ay, ey, ey, ey. Va a ser la gran Sky. La gran Sky. ¿Qué tal si... 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 ¿Qué tal si hace una cloque para desuicidarse? Igual... Igual esto... Eh... César está esperando el fart. Sí, está... Está... Uy, qué madre. No, no llega, no llega. Ah, no. Véalo, véalo. Dios mío, hermano. Los techs que está haciendo son impecables. Mira, mira, castigo en Callez se le fue con el castigo. Ya, ya, ahora sí, ya. Ya, muerto, muerto, muerto. ¡Ay! Es que no tiene Rage, no tiene Rage, no tiene Rage todavía este Wario. No crea, 168. Marico, ¿cuánto ha resistido este man? 180 y no se muere. No quiere darle la partenidad al hijo, eso es así normal. Mira, 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 mira. Ah. Lo salvo. Ah, no. Ya, 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 mucho, mucho, mucho. ¡Espuerte payasa! Bueno, vemos ya un fuerte resultado, 2-0. Esta es 3 de 5. Sí, señor. Ya la veo color de hormiga para los, para Prady y para Sky. El team locochón. El team locochón. Sí, o sea, es que como te digo, se nota la diferencia entre un team que ha practicado sus setups, se ha practicado todo a un team que se hizo hoy en día, hoy, nada más. O sea, sí. Oh, vuelvo otra vez con Piguecho. Interesante. Sí, lo necesita, no está haciendo relativamente, no está apoyando Sky. No, con Luis no está haciendo muchas cosas. No lo está apoyando y realmente necesita estar ahí. ¿Por qué? Porque mientras lo está sosteniendo César, Bayonet hace fiesta. Hace fiesta. Sí, tiene razón. Pero bueno, tercer, no, espérate, ¿qué pasó? Ah, bueno, no, fueron al stage que no querían. Vamos a esperar que... Bueno, listo. Ahora sí, vamos a ver para dónde van. Ah, bueno, Battlefield. Un pick interesante. Sí, 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 sí. Aquí Bayonetta se demora en matar un poquito más porque es muy grande el stage. No, y ayuda a Pikachu con los impactruenos. Sí, también. Ahí con eso puede llegar a castigarlo suficiente. Muy buen, muy buen pick por parte de esto. El set-top ese de Pikachu. ¿Cuál? Eh, le da el... ¿Downtil? El fair, el downtime y de una vez castiga. Ok, ok. Es que no le están dando chance porque, pues, como digo, necesita... ¡Oyeme! ¡Ay, qué apoyo ni qué es, Sky puede con todo eso y hasta más! ¡Yo puedo solo! ¡Ey, qué! ¿Sabes lo difícil que es hacer un spike, Bayonetta? Dios mío, hermano. Sky, modo autista on. Sky, modo autista on. Sí, señor. Mira, mira. No sé, yo digo que Pryde debería mandar esto. Mira. Tiene que... Es que Pryde tiene que... Tratar de conservar bien sus... No, lo está castigando Clon que facilito. Le hizo un muy buen ex-guard. Muy buena ex-guard por parte de Cloque. No podemos desmeditarlo. Mira, ahora sí lo está apoyando. Pero es que necesitamos que mate a César. Sí. Que concrete el stop. Pero es que de todas maneras... No es solo alejarlo. ¡Uy! ¿Viste eso? Sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, 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 mira. La trampa. El secuestro. Trampaneta. Bueno, la verdad es que es muy difícil matar a Wario porque es pesado. Y, o sea, es un poquito flowy, pero es pesado. Es muy pesado. No, no. Y a pesar de que flota. Este... ¿Cómo se llama? Diddy Kong... Lo va a matar muy tarde. Lo va a matar muy tarde. Solamente lo mata con una leída con un forward smash. Mira. Casi. Ahí los mataba los dos. Déjame decirte. Uy, qué raro. Casi se suicida. No, no. ¿Entra ahí? Sí, sí. Bueno, ¿para atrás? Sí. Efectivamente. Bueno. Sky todavía sigue con su tercer stock. Vamos a ver cuánto dura con ella. ¿Cuánto puede sacar? ¿Qué puede sacar con este stock? Pues Sky tiene tres. Pikachu tiene dos. Bayonetta tiene dos. Y Wario tiene dos. Pero ya Bayonetta se está gastando su stock. Ya va por un 93%. Pero no importa el Rage de Bayonetta. Miedo. ¿Qué miedo? Y eso que le hizo el primer Wish Tank. No, lo invoqué. Sí, señor. Igual que le quedan dos stocks más a Sky. Y yo, como siempre te he dicho, Sky la sabe. Uy, qué buen setup. ¿Qué? No sabía que eso entraba. Caretazo. No sabía que eso entraba. Wow. Maldía hay. ¿Maldía? O no se dio cuenta. Wow, en verdad. Y como uno está, mejor dicho, uno se descuida y... Sí, le entran como siete golpes ahí. Ah, pero qué buena, qué buena por parte de... Mira, ahora ya sí se están dividiendo, ¿sí? Claro. Pero igual, o sea, no pueden dejar a su compañero solo. Mira, ya hay doble spike. Claro, y quieren huesar rápido a César. Quieren huesar rápido a su hijito. Verda, qué risa, hermano. Pero sale la risa. Mira, le hacen el punish. Ay, no, todavía no se muere. Chao. Todavía no se muere Bayonetta. Casi no me ha dado nada. Nadie atacó eno. Qué, como te digo, Joker pesa mucho. Warrior pesa mucho. ¿Dio? Es que ya se está viendo la colaboración de Prady. De Prady, claro. Lo está ayudando malo. Lo está colaborando a la hora de matar. O sea, necesitas que le haga estorbo a uno para que Skye ya... Le devolvió el spike. Todo en esta vida se paga. Sí, señor. Óyeme, pero qué buena. O sea, qué buena reacción por parte de Cloque. No, y vea, y ahora... Bueno, iba a decir que Joker tenía el rage. Pero ya, nada que hacer. Ya vino su papi y le dijo, na, na. Digo, suéltese casecitos. Pero sí, o sea, todavía está pareja la pareja. O sea, sí, Pikachu está en las últimas, pero veamos cuánto más puede resistir. Y que le siga haciendo estorbo a los demás. Sí, señor, es verdad. De ahí. Ay, casi lo mata. Ahí todavía puede más. Que le haga el setup. Tenemos WAF de tercer grado on deck. Puede ser un arma muy mortal para el equipo locochón. No, sí, es que solo levanta y aprovecha la oportunidad. Y para ahí haciendo su DI. O sea, está bien. La está haciendo bien ahora mismo conservando esa stock. Mire, ya los tiene desgastaditos. Uy, qué buena. Qué buena. Debera asistencia. Sí. Muy buena asistencia por parte de... Es que ese down throw de Wario no tiene tanto knockback. Entonces es ideal para hacer los smashes. Sí. O sea, ¿cómo te digo? Chao Bayonetta. Chao Bayonetta. Uy, no. No tiene tanto rage el Miko. Pero es posible. Uy, chao. Chao. Ah, no. Qué buen DI. Hermano. Sí, o sea, increíble. O sea, es el arma... Increíble, histórico. Es el arma más fuerte de Icon. La veo peluda para Skype. No, 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 uno se sienta como a ver si uno puede tratar de comentar, pero todo eso es muy rápido. Bueno, el hijo le ganó el papi. No, eso fue acarriado por... Papi. Papi coq. Bueno, ahora tendremos la grand final de losers. Gracias. Gracias. ¡Gracias!